¿Por qué no hablamos de Él? ¿De quién? ¿Por qué no pedimos que venga, si es el único que puede ayudarnos? ¿Cómo que el único? Ven, Espíritu Santo, ven. Tenemos que hablar más del Espíritu Santo. Tenemos que orar por el Espíritu Santo como si tuviéramos hambre y sed de Él. Tenemos que clamar por Él. Es nuestro único camino. Purifícame y lávame, Señor. Naomi, el Espíritu Santo ha sido dado a esta iglesia como un agente regenerador. Y Anfranco, el pecado será resistible y vencido únicamente por la intervención del Espíritu Santo. Olenca, la predicación del Evangelio será inútil sin la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Renuévame y restáurame, mi Dios. Solo por el Espíritu llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Sí, solo el Espíritu Santo transformará tu vida. Llénanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra apostasía y esta tibia espiritual, Señor, que estamos viviendo. Oh, Señor, bautízanos con el don del Espíritu Santo. Amén. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Si quieres tener éxito en la misión de traer personas para Cristo, debes permitir que el Espíritu Santo sea soberano en tu vida. Ayuno y oración. Ven, Espíritu Santo.